Ante la baja temporada de turismo y visitante, las primeras vías, como es el caso de la calle de Benito Juárez, de manera nocturna y entre semana luce despejada de turismo. En un recorrido por esta vía que forma parte del trazo turístico hacia el centro de la ciudad, la presencia de personas, todas ellas tasqueñas, cuando cae la noche se dirigen hacia sus destinos. No hay turismo en las calles y solo los lugareños que caminan por esta vía, mientras que el tránsito vehicular es escaso. La falta de turismo en las noches muestra que es la temporada baja y con eso la escasa llegada de visitantes para pernoctar entre semana en el destino turístico. La vida nocturna en Taxco termina temprano mientras que los fines de semana retoma su curso hasta después de la medianoche. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.